Muse es un espacio divertido donde nos divertimos con los compañeros. Muse enseña a divertirse y a ser amables. Muse es la mejor actividad que me encanta hacer porque nos vamos comunicando mucho cuando nos lanzamos la pelota. Además me gusta mucho estar con mis compañeras y disfrutar jugando. A mí Muse es como una especie de clase donde te enseñan a comunicarte, a saber mirar a los ojos y las emociones y los sentimientos. Hay mucha amistad y con la amistad pues hacemos más juegos. He siempre hecho cosas nuevas con los niños, con el bofe y con los otros juegos para ti y todos. A mí me gusta Muse porque me ayuda a aprender cómo meterme en el fondo de mis emociones y me ayuda a relacionarme con mis compañeros. Para mí Muse es... Para mí Muse me ayuda a controlar la ira cada vez que estoy enojada. Tengo que nos enseñar a expresar nuestros sentimientos y nuestras acusaciones. A mí el programa Muse me ha enseñado a cuando estoy enojada con alguien no mostrar mi ira e intentar calmarme. Me siento muy bien porque expresamos los sentimientos en Muse. Estamos más tiempo con nuestros amigos. Porque es divertido y podemos jugar mucho la fe. Me gusta mucho porque aprendemos a cuidar bien a los amigos y a tener mucha gracia y mucha sustancia. Me gusta mucho pasarnos la pelota con los compañeros o también hacer una figura contacto. La mía es cuando compartíamos momentos haciendo construcciones e intentando no derrumbarlas. ¡Víctor, Víctor, que pisa el mío, corre! ¿Y tú? ¿Qué te has sentido en la clase de conmigo? Muy bien. Me he conocido a muchos amigos que no sabían cómo eran. Y me he sentido muy bien jugando con mis compañeros. ¿Y tú? Yo me he sentido bien porque Mario ha hecho grupos que no nos hemos puesto nunca porque siempre nos hemos puesto con amigos. Y me ha gustado mucho ponerme con amigos que no conocía. Gracias a Mario, Jesús y Daviña. Sois unos artistas. ¡Hola! Soy Lucía. Y yo soy Vera. ¡Y esta es Paca! Hoy os vamos a contar lo que hemos hecho en MUSE estos días. Estos días y estos años hemos estado trabajando el compañerismo y aprendiendo a llevarnos mejor con nuestros compañeros y amigos. Sí, y también este año cuando han venido las familias hemos trabajado las cosas hechas con bailes. Y también hemos trabajado a no a la violencia de género. Sí, porque está muy mal. A ver si, Paca. Adiós. Adiós. Rubén, Rubén. Uy, me has pillado recogiendo tomazos. Hoy os vamos a contar qué hemos hecho en MUSE y cómo nos hemos sentido. Nosotros nos vamos a decir cómo nos hemos sentido. Yo me he sentido muy bien, la verdad. Porque las actividades eran muy divertidas. Ahora, Carla, os dirá más cosas. Hemos hecho unas actividades muy chulas, muy divertidas. El profesor es chulísimo y súper divertido. Yo me lo he pasado genial, la verdad. Yo, si fuera por mí, lo repetiría siempre. Yo, esta es súper divertida. La clase me ha encantado, hemos bailado, coreografías, hasta súper guay. Yo salí más. Bueno, hoy vamos a hablar de qué hemos hecho en MUSE y cómo nos hemos sentido. ¿Qué hemos hecho? Ay, ¿cuántos años? Bueno, pues hemos hecho cosas divertidas como la atención, el compañerismo. Hemos hecho cosas con los profes, como el vocabulario, muchas cosas. También hemos practicado mucho, pues también la atención, el teatro, y pues también los sentimientos, las emociones. Y hemos tenido un montón de profesores. Los profesores, sobre todo, han estado súper simpáticas. Han estado con nosotros y, sobre todo, son súper amados. Hemos estado con Damiña, con Jesús y con Mario. ¡Los mejores artistas!